Cada vez y con mayor frecuencia, más y más personas almacenan información de mucha importancia en sus teléfonos móviles y bueno, es posible que por alguna razón estos datos se pierdan o dejen de verse en sus respectivas carpetas y cuando esto sucede, lo primero que se piensa es en recuperar los archivos borrados de Android desde nuestra PC. Por suerte, existen maneras de recuperar fotos borradas del celular desde nuestro computador, así como archivos que se hayan perdido sin la necesidad de rotear el teléfono. Para descubrir cómo hacerlo, te invito a ver ese video hasta el final. Antes de comenzar, suscríbete a nuestro canal para que no te perdas de ningún próximo video. La respuesta corta es sí y bueno, esto de que se borren generalmente ocurre por descuidos o errores en el sistema operativo que hace que algunas fotos o incluso todas se eliminen y eso puede llegar a ser una catástrofe, sin embargo, tiene solución. Existen diferentes formas de que nuestro celular sobrescriba la información que se ha borrado, esto puede ser posible mediante tomar una foto, instalar una aplicación, descargar música y otras acciones pueden generar que esto suceda. Así que el primer paso y el más importante si tú quieres recuperar información de tu teléfono es que evites utilizarlo más, es decir, generar archivos nuevos puede ocasionar que se borren archivos anteriores, por eso se corre el riesgo de perderlos de forma definitiva. Sin embargo, antes de recuperar tus archivos, lo primero que se debe hacer es verificar que no existe una copia de seguridad de los archivos perdidos, porque es muy común que Google Fotos guarde en la nube automáticamente todas las fotos que están en nuestro teléfono. Pero si por alguna razón está desactivada esta opción, pues te voy a mostrar una manera de solucionar este problema. La solución consiste en recuperar archivos de Android desde nuestro PC con Uldata para Android. Y es que sí, para eso vamos a hacer uso de un software de recuperación profesional de datos, que es muy bueno y sobre todo muy fácil de usar. Turn on Share Uldata para Android es la herramienta ideal para recuperar fotos borradas del celular desde la PC sin necesidad de rotear. Por esta razón se ha seleccionado para realizar este procedimiento y bueno, este programa para recuperar archivos borrados del celular es compatible con más de 6.000 dispositivos Android y gracias a su rápida velocidad de escaneo vamos a poder recuperar múltiples tipos de datos. Antes de comenzar con el proceso de recuperación, es importante que el cable USB que vayamos a utilizar esté en óptimas condiciones para así evitar que la conexión con el computador se pierda. Ahora bien, sin más preámbulos, esos serían los pasos a seguir. Vamos a ir al sitio web oficial que les voy a dejar en la descripción del video y vamos a descargar e instalar Uldata para Android. Una vez eso, lo vamos a ejecutar y vamos a seleccionar la opción de recuperar datos perdidos y conectamos nuestro móvil mediante cable USB. Luego, vamos a necesitar activar la depuración USB en nuestro teléfono Android. Lo mejor de todo es que la misma interfaz nos explica cómo lo podemos hacer, así que eso no va a ser un problema. Y vamos a seleccionar el tipo de datos que queremos escanear y recuperar. Luego de esto, el programa va a comenzar a escanear y a buscar todos nuestros documentos, nuestros archivos y lo que hayamos seleccionado, imágenes, música, video. Vamos a esperar a que termine el proceso. Seguido de eso vamos a revisar y buscar los que nosotros queremos recuperar. O si son todos, pues los seleccionamos todos. Y finalmente pulsamos en el botón que dice Recuperar, donde se nos va a dar a elegir una carpeta para guardar nuestros archivos que hemos recuperado. Y listo, así de fácil se puede recuperar los archivos eliminados del móvil con Uldata. No importa qué tipo de archivo sea, contactos, documentos, chats, multimedia, es posible recuperarlos con esta aplicación y siguiendo estos simples pasos. Como puedes ver, recuperar fotos borradas de tu celular desde la PC es posible, así como también cualquier otro archivo importante, tanto de la memoria interna como la externa y lo mejor de todo es que sin rutear el teléfono y sin muchas complicaciones. Si alguna vez usted o algún amigo se encuentra bajo este problema, no duden en recurrir a aplicaciones expertas y profesionales como Uldata para Android. No importa si se trata de fotos, mensajes de WhatsApp, contactos, mensajes de texto o cualquier otra información importante. Y bueno, cabe resaltar que otro de los beneficios de esta aplicación es que es posible conectarla con una gran cantidad de dispositivos Android. Esta es una de las aplicaciones con mayor tasa de éxito de recuperación de archivos de la memoria interna y por eso te la quería recomendar hoy en este video. Así que bueno, si te ha sido de interés esta información, te invito a que valores con un gran like. Por supuesto que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones y me gustaría leerte en los comentarios si ya conocías esta opción o si la has utilizado, déjame tu experiencia empleándola. Esto ha sido todo por hoy, pero ya nos veremos en un próximo video.